Buenas noches, el Señor te bendiga en esta noche tan maravillosa que el Señor nos ha regalado. Te voy a decir unas palabras que yo sé que te harán pensar una y más de dos veces lo que te voy a decir. Pedro, ¿cuántas veces has negado a Dios? ¿Lo has pensado? Si tú lees la Biblia diariamente y no haces lo que la palabra dice, lo estás negando. Sí, ¿por qué? Porque la palabra es la voz de Dios. Inspirada por el Espíritu Santo para que nosotros la escuchemos y la pongamos en práctica todos los días de nuestras vidas. Y si nosotros nos congregamos, leemos la palabra y no la hacemos, lo estamos negando a Él. Que Dios te bendiga.